¡Suscríbete al canal! 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 Tuma Ostias Oh no Tío, la pestosa Esto se puede ir ya de aquí, tío ¿Esta es su blue? No, 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 no No, 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 no No, 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 no El Wukong ha hecho la de Me vaqueo pero no me vaqueo y me tiro el TP Antes de vaquearme No, 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 no No, 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 no Jugador táctico No, 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 no No Encima se muere No, no, no Tienes que cerrar El puto juego, cabrón Ciérralo, ciérralo, me da igual Tío, te perdono Me da igual que me jodas el resubido Te perdono, tío De verdad, te lo prometo Que te perdono, tío El puto jugador táctico, tío Chuleteas no subieron para nada El cabrón cuando estaba Haciendo los coach Vino todos los días Con una partida nueva Todos los días Que yo estaba con un game nuevo Que yo Julio, tengo una partidita nueva No sé qué Y el cabrón No Suscrito todo el día Y ahora ya no está suscrito Y se está marcando Unas plays Cero coaches Y se está marcando Unas plays No se volvió a pasar El cabrón, eh Qué locura, tío El karma, picho El puto karma, tío Para que veas Que hay que mantenerse, tío Hay que mantenerse, señores Suscritos Si no No sigue para nada, tío Tú estás suscrito Tres años Que dejas de suscribirte Tres meses Y te cae una maceta en la cabeza Me da igual Tú no viene Es así, es así, es así Es así Es así, lo que te Vamos a los muertos que os parieron, tío Soy más malo que la peste, tío ¿Qué quieres de mí? ¿Qué te está mal por culo? ¿Qué te está mal por culo? ¿Qué te está mal por culo? ¿Qué tan difícil será, bro? Qué difícil, pito Cuéntame Es muy difícil, tío Jugar conmigo De verdad A ver, roben la frase ¿Lo de puta? A ver, tío Te la enseñé Antes de que tú nacieras Ya se estaba diciendo Ya Napoleón No, no le entra No le entra en culo Tiene que ir a Tiene que ir al aire Aquí tienes un blue, creo Ya, eh Gracias Picha Cine de adultos Ahora mismo, eh Cine de adultos Como no le he dado, tío Friwen Por no dejarte al bucón Es verdad Le voy a pillar yo, eh Uh, ¿qué es esto? Como chambea este back, eh Está muy derrota esta mierda, tío Yo creo que el problema es que el tour es muy bueno ¿No has visto? ¿El qué? El caso es que tú eres muy bueno También, también Tío, de verdad Es worth tirar el 3 así, tío Es que a mí no me parece nada worth, eh Me acabo de robar el buffo en la cara, tío Oh, que venga el tour con ulti aquí, por favor Va a venir, ¿no? Por favor, ven, tío No me han dejado hacer bien en la cáncer Así, por favor ¿No he pillado el formato con Arturo? Nada Desde que ha medido ese ítem nuevo No me la haría ni de coña Pero es que además Cuando cambiaron Lo de la vida y tal El blue sonrosa se volvió mejor Y el axe se volvió peor Porque la peña tenía menos vida Menos prod, ¿sabes? Mierda de poti, coño Quiero matar a Ragnar Sí, Gil es bueno Sí, no está mal Sí, le da el 3, tío ¿Por qué me está persiguiendo este tío? No está mal Ulti de tour Down Estoy coming pa' medio ¿Me necesitas? Estamos haciendo gold O sea que no me necesitas Ulti llanos, ulti llanos, ulti llanos ¿Tú, pero si el torre está aquí? Uy, bebé, tío ¡Qué bueno eres, tío! ¿Por qué no ibas a poner un war aquí? ¿Por qué no ibas a poner un war aquí? ¡Joder, qué bueno eres, tío! Puta calidad, tío Incomparable Mierda Lo de que ahora el contagion D también O sea, lo marcan en el mapa, ¿tú lo veías? ¿El contagion? ¿Te marca en el mapa? ¿Quién te mete el CC? ¿Qué dice? ¿Cómo no? Sí, creo que sí, igual que lo de Artemis también Ah, ¿lo han metido también? Iba a decir eso, ¿no? ¿Es la de esos Artemis? ¿Puede seguir andando con una Pudge Kungla Y una Hell medio? Pichapo, porque me estoy metiendo una fumada increíble No tiene nada que ver Eso ahora sí Y vamos a ganar igual, ¿eh? Tengo una partida muy buena de Arturo aquí Entre manos Día número 24 Para que el puto 3 se pueda cancelar Bueno, fire Bueno, 24, sí 24.000 Sin tus kills Sin tus kills Y 10, 9, 3 Ya, pero yo significo más que eso, ¿no? Monchito O soy simplemente kills No creo, ¿no? Ah, vale Me da el Piro, tú No, pero si pensaba que estaban ahí en frente De hecho, podríamos hacer hasta el grande Que puedas cancelar el 3 de paso Dependiendo que te permitan cancelar el 2 de Thor Pues sí Muy bien, papito No eres subnormal ¿Por qué? Ah No le da la tiempo No le da la va a ir para ahí, ¿no? Sí, sí, le da, sí Que pensaba que no le ibas a dar al buffo, ¿sabes? Sí, sí No tengo cosas que hacer Ultimate Thor Siguiente partida Sí, no sé por qué el 2 de Thor No se puede cancelar Es una estúpidez O sea, ¿por qué puedo cancelar el 1 de Ymir Pero no el 2 de Thor? ¿Por qué puedo cancelar la ulti a Nur Pero no puedo cancelar el DAS de Arturo? Es que no tiene ningún tipo ¿Por qué puedo cancelar el DAS de Cthulhu Pero no el de Arturo? No tiene sentido ¿Tiene Blink? No Picha, no me ve que me ha acabado de gastar Siguiente, todo bodybloqueado Con los minions le he hecho bodybloque Uff, el RAD no tiene que estar llunito, chaval ¡Ah! Sí ¿Qué broma, tío? ¡Qué una locura la dupla de oro, tío! ¿Tengo que ir? ¡Yo me estoy cagando, pido! ¿Pero qué son estas plays? Pichas y no tienen malos players ¿Qué cojones es esto? Creo que estamos demasiado arriba Duo, no te escucho Que seguro que tienes música No tengo, no tengo música Y sí, a ver, le damos Tengo un embudo para ver si los enemigos Pegan una esquina ¿Podemos hacer algo? Voy a cambiar la derecha ¿Y luego cómo vuelvo? Es que esto es Attack Fire, la verdad Voy aquí para hacer la goal Y luego voy para el Fire ¿Va con la solo? ¿Lo ves bien? Sí, yo creo que sí puede funcionar Nada, está trolleando el Janus Oye, ¿esto qué? No va a venir nadie Sí, está vayando Necesito un poquillo de Stacks La verdad No, 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 no De puta, dame Stacks ¿Tienes TP, Julio? No Pues no, estoy ya en derecha Vamos a llevar al Fire Va, va a estar Grasetón Te va allá Ups Vale, vale No, media hora, tío Las vís, carajo No se dan tan griete Wait, eh Eh ¿Ok? que bien esta locura tío lo puedo ver aquí está uy con prita aquí que bien una disculpa me come tres huevos picha el imbécil este aunque le salga bien todo lo que haga se me ha jugado una push jungla tío me suena tres cojones ultiator le sale bien porque 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 pero vamos esto me toca otro game y pierdo menos mal que aquí soy muy bueno el papito está cukeando la hell no es un boat a ver ya no tiene nada ah 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 bien ah 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 Gracias por ver el video.